Mami quiero esconder mi pan de malla. No sé si acá está bien, tengo que apurarme antes que vengan mis sisters del parque. Acá hay un huequito que hizo mi sister, acá está bien, vamos yo puedo. No quiero que mi sister me lo quite, mami avísame si ya viene malla. Ush mami lo estoy escondiendo en la manta de malla, me olvidé. Ahora donde lo puedo esconder, ayúdame mami, apura ya viene malla. En la sala, no ya sé donde mami, en la oficina de papaja. Acá no lo va a encontrar, porque papi no la va a dejar entrar. Soy lo máximo jajaja, si acá está bien, no se ve, está bien escondido yuppie. Mami no le vayas a enseñar mi escondite a mi sister porfa. Amiguitos ustedes tampoco le digan nada a malla. Ayúdame, abu.